Pobre Anacleto Cigarro Ojitos de mariposa No le queda ni pal vino Pero le sobran las rosas No le queda ni pal vino Pero le sobran las rosas La chala de su cigarro Reventando desde el alba Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma El escantor vagualero De aquí de ninguna parte Pero le salta el ballisto Si le canta a Capayate Pero le salta el ballisto Si le canta a Capayate Música 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 Música